Nos retomamos noticias del país, con más de mil emprendimientos en todo el país, el gobierno nacional le apuesta a impulsar la economía en las zonas rurales. En Choachí, Cundinamarca, se llevó a cabo la segunda fase del reto de innovación de turismo comunitario. Juan Alicia Ruiz representa el Museo de Arte y Memoria de Mampuján, en la región de los Montes de María, donde cerca de 120 familias tejedoras, víctimas del conflicto armado, a través de las manualidades cuentan la historia de su tierra, mientras avanzan con su emprendimiento. Para que generaran ingresos empezamos a hacer bolsitos, chaquetas, ropa y nos comenzamos a aliar con diseñadores de moda. Estos diseñadores de moda botaban bultos de retazos y con Enal Sajar, por ejemplo, nos unimos y comenzamos a hacer chaquetas divinas, que ustedes buscarán en las redes, lo bello que comenzamos a hacer y la vida de las mujeres comenzaron a cambiar. Esta tejedora de Mampuján hace parte de los finalistas del reto de innovación de turismo comunitario, promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Ono Turismo, que en esta oportunidad se pusieron cita en Choachí, Cundinamarca. De una convocatoria que hicimos alrededor de 570 experiencias de turismo comunitario de todo el país, se escogieron 22 y están acá en un proceso de formación. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas, va en línea con su propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y fomentar un turismo responsable y sostenible en Colombia. Para nosotros el turismo es una gran palanca de desarrollo rural, es un gran elemento de generación de ingresos, de generación de empleo, de empleo para jóvenes y para mujeres. Y precisamente, Choachí fue el destino escogido como el bootcamp de innovación para la preparación de estas iniciativas, no sólo por ser uno de los mejores pueblos del mundo, según la Organización Mundial del Turismo, sino también por su apuesta por el turismo comunitario, donde cientos de familias viven de los productos que da esta región. Se pueden apreciar espacios religiosos y diferentes actividades dirigidas a los amantes de la naturaleza, todas bajo la orientación de sus habitantes. ¡Vamos a hacer!